Música Yo soy Pepa, la cervita, y este es Telfi, mi osito de juguete Y yo soy la Arbilla Simón Y yo, yo soy el canguro Kimby Y yo, el elefante Emily Y yo, Pedro Pony Y yo, el gato Camby Y yo Gerald, la jirafa Y yo, papá Pi ¿Dónde se habrá metido Pedro? Por suerte, me traje estas tijeras ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!